A Carlos Lozano le voy a meter mano Hola Maite, ¿cómo estás? Pues estoy genial Encantado de la vida que me hayáis traído de nuevo a Gran Hermano Sin mí la casa no es nada colega Soy el alma del programa del cielo de Dios La verdad es que me tendríais que haber traído al principio del programa Cuando alguien tanto muere Y no ahora que queda una mierda para la final Pero bueno, os lo perdono Porque he conocido a mi marido, Carlos Lozano Ese tío me encanta Desde que lo vi en Operación Triunfo dije Qué majete, qué guapitón A este me lo tengo que imaginar como sea Tiene novia Y me la suba Menuda mamarracha a las novia es a las peruanas Esa que se vaya a su país Y que le den para el ojete Que tire la toalla por un pom pom Además, si cargo de este también puedo poner acento latino Como esta maldita diciada Que le parece pues Hay que ver, soy la caña de España En mi cabeza no cabe como puedo estar soltera Soy la mejor Una mujer auténtica Justo lo que Carlos necesita Te fijaste que además verme El bobín se ha emocionado Se ha enamorado Esta mujer está pirada Me ama, colega No se ha podido resistir a mis armas De mujer No la toco ni con wifi La amante arrasa con toda Estuve a punto de pedirle una hora sin cámaras, colega Lo hubierais flipado de rindo Por cierto Carlos Lozano ¿Te parece que cuando os hagas Nos reencontremos Tú y yo Y me cocines otra sopita de almejas? Yo tengo aquí una almeja lista para ti, colega Dios mío Yo déjalo Yo déjalo Yo até